Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. La agencia de empleo CAFAM lidera un programa empresarial que fomenta la oportunidad laboral para personas con discapacidad y equidad de género. Marcela, bienvenida y cuéntanos de qué se trata. Desde el 2009, CAFAM como caja de compensación familiar participa en el programa Pacto de Productividad, del cual hacen parte del Ministerio de Trabajo, la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Corona, entre otros, siendo CAFAM el primer socio regional que tiene este programa para aquí, para Bogotá. Los beneficios son muchos y son múltiples, no solamente los beneficios tributarios que otorga la ley colombiana para las empresas que contratan personas con discapacidad, sino además que ganan una mano de obra productiva y una mano de obra mucho más comprometida muchas veces que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Marcela, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y a ustedes los invitamos que si desean obtener mayor información, ingresen a www.cafam.com.co. No dejes pasar esta gran oportunidad. CAFAM, siempre a tu lado, proyectando tu futuro.